Hola, pues hoy vamos con un tipo de gráfica que es bastante original, que es la que se llama la gráfica Lollipop, el chupa chups de toda la vida, más que nada porque es como un palito y acaba en redonda. Y sirve sobre todo para sustituir gráficas de barras cuando pues o tenemos muchos elementos o bien nos queda ya muy pesado todo el cuadro de mando, pues de repente tienes una gráfica bastante ligera que da la misma información o incluso más que la del gráfico de barras. Vamos a ver como poderlas montar, luego también lo que vamos a tener es una tabla, en este caso pues he puesto una serie de marcas con una serie de puntos y lo que queremos es graficarlo de esta forma para que en función de la marca pues que tenga más valoración por ejemplo, pues se nos vaya ajustando y nos marque pues en un color especial y nos ponga el nombre y la marca y luego nos muestre pues los otros palitos. Vamos, esto ya cada uno lo monta como quiere, entonces vamos a empezar, empezamos con una tabla en la cual tenemos pues en este caso el elemento, la serie que vamos a trabajar que serían pues en este caso pues las marcas, luego tenemos una serie de puntos pues que cada uno va a tener una serie de puntos y precisamente es lo que queremos graficar. Para poder hacer el efecto este que comentábamos de que el ganador pues se ha remarcado en otro color vamos a tener que añadir dos columnas, por un lado vamos a añadir una columna en la cual solo va a aparecer el ganador, en este caso lo que vamos a hacer es un condicional que hacemos que si este valor de esta celda coincide con el máximo del rango donde tenemos los puntos pues que nos ponga el valor y si no que nos lo ponga en error. Veremos por qué en error porque así no genera gráfica y es mucho más limpio a la hora de presentarlo. Y el otro pues es la inversa, si detecta que en la anterior hay un error pues aquí pone el valor de los puntos, básicamente hay una columna donde solo aparecerá un valor y en la otra pues aparecerán los dos valores. Una vez tenemos esto ¿cómo lo podemos hacer? Pues marcamos, le damos a insertar, vamos a hacer insertar que nos inserte una gráfica de valores apilados, de columnas apiladas, ya me ha generado esta gráfica, como veis aquí me está poniendo la columna de los puntos, realmente yo la columna de los puntos no la quiero porque voy a utilizar las otras dos, esta la marco y la elimino y me quedo con básicamente las columnas que hacen referencia a la columna ganador, que es la que aparece en naranja y la que sale el resto. Y ahora tengo que modificar esta gráfica para que acabe siendo pues el concepto este de chupa chups o de lollipop. ¿Cómo lo hacemos? Como hicimos en un ejemplo anterior vamos a marcar y vamos a añadir un elemento que en este caso va a ser el elemento de barras de error, elegimos la opción de porcentaje y nos van a aparecer estas pequeñas líneas que vienen para expresar un error pero que nosotros vamos a convertir en la gráfica en sí. Si lo marcamos le vamos a dar formato, lo que tenemos que decir es que la dirección sea menos que no tenga remate y le vamos a poner un 100%. En este caso ya vemos que nos va a crear todo el error entero y sobre esto lo que vamos a querer hacer es darle un formato. Lo que vamos a querer es que el tipo de flecha sea una redonda y le vamos a dar el tamaño pues el más grande que haya. De esta forma ya nos ha creado este punto de aquí arriba si lo veis. Y lo que es la serie en sí pues le vamos a dar un formato de sin relleno para que nos quede en blanco. Aquí ya nos ha convertido lo que eran las barras pues en estas farolas, en estos lollipops que aparecen. Y lo mismo vamos a hacer con la siguiente serie, solo que en este caso le daremos un color diferente. Aquí tendríamos un formato en el cual ya estamos viendo pues todas las gráficas y si yo ahora aquí por ejemplo cambio y el que es ganador que en este caso es McDonald's pues le bajo la puntuación ya me va a cambiar y me va a marcar otra. Como visteis una de las cosas que podíamos hacer era que podíamos reañadir etiquetas a cada gráfica y eso es lo que nos ayuda que es, si nosotros marcamos, le damos agregar etiquetas y es que podemos poner carteles encima de la gráfica. Marcamos aquí que es donde queremos añadir y quiero que nos destaque el nombre. Vale, pues ¿cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a formato de etiquetas, en este caso Osmar tenemos el valor y decimos que en el cuadro en vez de separarlo por punto y coma que nos lo ponga separado por una nueva línea. Y le vamos a dar también un fondo del mismo color y así podemos destacarlo que va a ser un relleno sólido, le ponemos el mismo verde y las letras pues que las letras aparezcan en blanco. Vamos aquí a lo blanco aprovechando que se pueda cambiar tanto desde arriba como desde abajo y ya tendríamos aquí una gráfica que se empieza a parecer bastante a lo que teníamos preparado. Le quitamos el título, le quitamos los nombres y ahora ya tendríamos aquí que en función de lo que le vayamos diciendo, si aquí ahora le voy a poner un valor de 80 mcdonalds pues me va a destacar mcdonalds. Si le voy a poner a youtube un valor de 90 pues me va a destacar youtube y siempre me lo va a hacer todo en proporción. Ya solo nos queda ir adecuando pues la parte más visual en el cual pues podemos ajustar el color de las líneas, en el cual pues le damos un tipo de guión que sea punteado esto lo podemos hacer un poco más bajo para que destaque más el que es el ganador y le damos un color pues un gris más claro y así poco a poco ir trabajando con todo. Le podemos añadir un título, recordar que si cogiendo un cualquiera de las formas que tenemos se la pegamos dentro del gráfico y esto lo que nos ayuda es que queda todo el rato encajonada lo cual es muy útil luego a la hora de marcar y entonces también pues le podemos dar el formato que queramos, le vamos a dar también el verde este para no perder la costumbre y dejamos aquí la gráfica que respire un poco más bajando un poco hasta aquí. Perfecto y aquí añadimos pues ranking, agregar texto a lo que nosotros queramos. Al final el resultado este que aparece aquí pues lo que os comentaba. Sí que habéis visto que aquí, esto lo veremos en un vídeo posterior porque si no quedará muy largo es que también podemos añadir una serie de imágenes y que en este caso el logo de la marca que vaya a ganar va a aparecer en esa imagen. Por ejemplo, si aquí le ponemos pues que el ganador es YouTube, le vamos a poner un 90, pues me actualiza precisamente ese logo en la camiseta para ese logo y lo mismo pues si se lo pongo pues a Volkswagen pues me va a cargar a Volkswagen y así lo va haciendo con todos. Aquí el día de hoy hemos visto cómo montar una gráfica de Lollipop, de Chupa Chups, de estas que queda muy limpia, queda muy bien, no sobrecarga nada a las presentaciones y nos da las mismas funcionalidades que una gráfica de barras. Además hemos visto pues cómo poder añadir carteles y no, cómo poder utilizar los iconos y las imágenes propias de Excel pues para incluirlas dentro de la gráfica y poder jugar un poco pues eso, con los sin rellenos, el anular algunas series y empezar a entender cómo que las gráficas se pueden ir poniendo a nuestro gusto en función de lo que necesitemos. También hemos visto ahí un flash sobre cómo poder hacer que ciertos logos o ciertas informaciones gráficas de imagen también dependan de los resultados que ponemos, pero eso lo veremos en otro vídeo más adelante. Bueno, espero que os haya gustado, si os ha gustado recomendar, si no pues compartir con vuestra red porque a lo mejor alguien lo necesita, comentar si lo utilizáis de otra manera o si creéis que esto se puede utilizar en alguna de las cosas que hacéis en el día a día y nada, pues encantados como siempre con la ayuda que nos dais y con el empuje que nos dais, animaros a que lo sigáis haciendo, que compartáis y lo digáis a todo el mundo y nada, pues nos seguimos viendo, que vaya muy bien.